La primera cancha es muy necesaria porque hay gente que la visita todos los días a jugar y claro en la anterior administración se presentó varios oficios por el tema de la cubierta, que si nos podían facilitar una cubierta ahí. En la actual no se ha llegado todavía con un oficio, pero verbalmente sí se le ha hecho un petitorio, digámoslo así, que nos ayudasen con esa cancha, con una cubierta, ya que es muy necesario porque en el barrio francamente hay muchas necesidades, Eduardo, entre ellas como ser a veces los moradores piden que pidamos una casa comunal, pero francamente yo a raíz de la idea de la casa comunal mejor sería de la idea de que se ponga la cubierta en esa cancha para ahí. Nosotros cualquier reunión, cualquier evento que tengamos, digamos, de solidaridad dentro del barrio, poder hacer algún programa y todo eso ahí, porque la casa comunal a veces es algo que también hace falta, pero creo que hoy por hoy no es muy necesario y ahora la prioridad le veo mejor la cancha. Entonces por eso, pues, hacerle un llamado también a la primera autoridad en este caso, que si puede y si llegan los recursos cualquier rato nos tomasen en cuenta en algún proyecto que hagan, porque veo por otros sectores que sí están haciéndoles cubiertas, entonces que también se tomasen en cuenta a nuestro sector, ya que es un barrio, como le digo, olvidado, olvidado, porque lo poco que han hecho ha sido porque uno se les ha estado insistiendo, oficio tras oficio, inclusive a veces hasta mal visto por mucho reclamar, por mucho exponerles las necesidades que tenemos, ahí tenemos un ejemplo de los parques que nos dejaron haciendo mal hecho. Gracias a Dios, digámoslo así, hoy por hoy la actual administración por lo menos ha tenido oídos y visión, porque ha sabido planificar y proyectar algo muy bonito para el sector y para Catamayo, como yo siempre lo he dicho, porque mi estimado Eduardo, los recursos de nosotros, los catamayenses, tienen que reinvertirse en cosas buenas, en cosas grandes, porque Catamayo, no olvidemos que es un cantón turístico. No puede ser que como sea en la anterior administración nos fueron a dejar ahí botando los juegos ahí en ese pedregal, en medio de unas pozas de agua ahí que cuando llovía no sabíamos qué hacer, y eso pues cuando llegó la actual administración, para qué se les puso, y gracias a Dios, como le repito, agradecerle por tener oídos para escuchar y visión para planificar, porque de eso se trata, o sea, planificar algo bonito, algo bello para el cantón Catamayo, ¿ya? ¿Por qué? Porque le digo, mire, cómo hacer, ella en la nueva planificación tocó volver a presupuestar lo que ya se gastó, volver a presupuestar de nuevo para volver a hacer lo que ella está corrigiendo, lo mal que dejó la anterior administración. Ahí va a haber iluminación eléctrica, en el parque allá de Los Algarrobos tenemos iluminación de unas lámparas con paneles solares, que cuando a veces no sale el sol en el día de noche es oscuro eso, y eso se va a quedar ahí porque francamente, sí he conversado con la primera autoridad y dice que de momento, como sabrá, están atravesando una situación económica a nivel nacional y no hay dinero, no hay dinero, digamos así, porque para ponerle ahí lámparas con sistema eléctrico, se tiene que volver a hacer otro proyecto para volver a presupuestar, en este caso, de nuevo, y le aprueben, inclusive la empresa eléctrica, le aprueben el proyecto para iluminación con electricidad. Entonces, imagínense, son cosas que uno como dirigente a veces sí da indignación de ver cómo han malgastado el dinero. Y hoy por hoy, ojalá la señora corrija los errores de la anterior administración y de momento sepa proyectarse, como le digo, y ha tenido los oídos y ha sabido proyectar ese parque, está muy bonito, próximamente en estos días estamos planificando como moradores hacer una pequeña inauguración, ya que lo está dejando muy bonito ese parque donde están los juegos infantiles.